Tanto abrimos las votaciones a continuación porque llega una figura despampanante una mujer que ha hecho historia en todo Hispanoamérica con ustedes Mon Laferte Un participante incómodo que ha realizado un arduo entrenamiento para convertirse en una de las cantantes más populares de este momento Un valiente que no le teme al que tiran que se la juega por los niños de la teletona La verdad es que quien me propuso este personaje fue mi mujer Ornela me parecía que era un buen desafío era ponerse un poquito más complicada Ya mira, esa para que funcione tiene que ser la misma respiración Ya ¿Estás preparada? ¿Vamos con todo a ganar? Vamos Y arriba Camina, hombres, acá Todos como entre que se ríen y se sorprenden por lo difícil de la canción Lograr el look de Mon Laferte también será otro de los desafíos Yo en la escuela de teatro, yo tengo que hacer dos meses, tres meses Perdón Porque me lo ha sacado, no voy a aguantar No me dejen solo Inhala rápido, vamos ¿Qué es lo que más nos complica en este montaje? Los altos ¿Los altos? Sí ¿Qué pasó con esos altos? ¿Están muy apretados? Sí ¿Por qué? Sí, porque apoyo mal Pero quiero apoyar bien mi voz, quiero no ponerme nervioso, no hiperventilarme Y lograr hacer todo lo que ensayé Yo quiero ser un bolazo Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Ven y cuéntame la verdad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tú tanta falta de querer Te quiero ver Aún te amo Y creo que estás más que aquí La quedra penosa No te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad ¡Otra vez! ¡Me quiero! Y dime por qué No, 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 no Ay, cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tú tanta falta de querer Sí, señoras y señores Mon Laferte junto a nosotros Desde Chile para el mundo El fenómeno de la canción latinoamericana Con la mansa pierna Con esta pierna linda, sexy Ay, ay, ay ¿Qué pasaste? Qué pierna, ¿no? El aplauso es para Fernando Godoy No, no, no Venir pushes Gracias.